El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recientemente expresó su ofuscamiento con las autoridades norteamericanas, más específicamente por la actuación de la agencia de la DEA para infiltrarse en una operación derredada contra el cártel de Sinaloa. En su transmisión diaria, López Obrador calificó esta intromisión como abusiva por parte de la agencia norteamericana, además de que la llamó prepotente y que afirma que no debería ser aceptada. Estas fueron las declaraciones. ¿Cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado de que muchos de ellos, o algunos para no exagerar, mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada? López Obrador también destacó que en su país no puede haber agentes extranjeros y que no estaba al tanto de este operativo. Y bueno, ha dicho entre toda su indignación que se tomará el tiempo de llamar a la agencia del norte para puntualizar los términos de la cooperación. Recordemos que en reiteradas ocasiones el presidente López Obrador ha rechazado las declaraciones de los legisladores de Estados Unidos que apoyó una presunta intervención militar en México para combatir los cárteres y otros problemas que existen en la frontera. Y esto sí que tiene muy complicado el tema de las relaciones entre los vecinos México y Estados Unidos. En medio de toda la controversia, López Obrador también llamó al gobierno estadounidense a pegarse una sacudida para cambiar su política intervencionista con México porque no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. El mandatario azteca dijo que estas prácticas de las instituciones estadounidenses como las que todavía ejecutan sin permiso del departamento de Antigua, la central de inteligencia, el departamento de Estado, entre otras, son remoras y malas costumbres de acciones ingenencistas que eran normales durante los tiempos de gobiernos anteriores pero que no serán admitidas en su administración. No obstante, dejó en claro que observa su par estadounidense, Joe Biden, el deseo de llevar las relaciones bilaterales con México bajo los principios de la igualdad y del respeto. Dijo López Obrador, operación sí, sometimiento no, porque México es un país libre, independiente y soberano. Afortunadamente, eso ya lo están entendiendo cada vez más allí en el norte. De manera especial, el presidente Biden, que ha actuado con mucho respeto, sostuvo en las últimas horas el presidente López Obrador. Gracias.